Bogotá, entre el cambrejo y la piraña, columna de Rafael Gómez, he sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil, sirvo Freud, sin duda alguna la frase de Freud se aplica para Bogotá, a Bogotá nada le ha sido fácil, siendo desafortunada, porque el resultado que tenemos de la ciudad a hoy es fruto de tres décadas de gobiernos zurdos en sus diferentes formas de lucha, en uno de estos gobiernos Bogotá humana tocó fondo con el escándalo de corrupción durante la alcaldía del presidente Gustavo Petro gracias al deplorable manejo de las basuras, sin embargo ningún ente de control ha querido investigar por ejemplo a la campaña de la Bogotá humana, porque si en la campaña de Petro el presidente pasa lo que pasa, ni quiero imaginar en la Bogotá humana, los entes de control bogotanos tampoco querido investigar a Joe Claudia cuando adjudicó un pequeño contrato a dedo a compensar por un valor en tiempo presente superior a los 1,2 billones de pesos, o los contratos de publicidad superiores a los 81 mil millones, como lo está denunciando la joven candidata al consejo Tatiana Alvear de la lista del NARA, definitivamente a los colombianos les quedó gustando el 8 mil, recientemente la concejala Diana Diago del Centro Democrático promulgó una comparación entre Galán y Bolívar, describió a Galán como una persona que le faltó a Bogotá porque según su criterio debió declararse en oposición una vez perdió la elección, acto seguido Galán salió con Joe Claudia, no hizo oposición en el consejo, además renunció y dejó tirada su curul, ahora Galán no sale como el salvador de Bogotá, rodeado de toda su politiquería, a su vez describió a Bolívar como la encarnación de Petro, financió la primera línea destruyendo a Bogotá, apoya la ilegalidad, al ex senador falsario por lo demás quien sostuvo que no le alcanzaba los 37 millones de pesos que se ganaba en el congreso, en Perú ahora sí le van a alcanzar los 17 millones que se ganará en el Palacio de Líbano, mientras tanto Bruno Díaz sigue esperando que le paguen la deuda, el abogado Rodrigo Lara en un debate en la Universidad Sergio Arboleda comentó que a Galán le abrieron la llave del grifo de la alcaldía de Joe Claudia, de tal forma que algunas de las problemáticas que tiene a Bogotá al borde del colapso son los puntos, frentes de obras inconclusos sin auditoría sin control desde el 2019, inseguridad, transmilenio, incultura ciudadana, estadio y camping, asistencia y el comportamiento del público que no respecta al himno patrio, en Oriental Sur solamente falta que se fumen la gramilla y el lavar a Santa Fe Sur con una imagen del Che Guevara como para que más, hablando de Uc, el Paraguay de la soledad, no se debería llamar Paraguay sino Marihuana Guay, que barbaridad, nuestra secretaria de Salud para Bogotá, doctora Carolina Corcho. En conclusión, Bogotá, el debate entre el candrejo Galán y un pasito para adelante, dos para atrás, por la piraña Bolívar, dícese de aquel animal carnívoro voraz que se nutre de sus peces, quien justifica a Nicolás Petro porque no sabía cómo se hace la corrupción. Hablando de Nicolás, cambio de abogado, así como cambio de abogado Medina, quien a los pocos días también se autosuicidó, pareciera que Bogotá estuviera condenada a cuatro años más iguales o peores que los de Joe Claudia, puntilla, dos puntos, y el Partido Conservador apoyando a Galán, hablando de ¿alguien sabe si el representante Manzur de la Cámara de Acusaciones se pronuncia?